Me acompaña ya en los estudios José Guillermo Alvarado, es director general de Platt Comunicación Estratégica. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tiempo Real. A ti, Samuel Willax, por la invitación. ¿Qué es Platt Comunicación Estratégica para que el público entienda? Bueno, Platt es una consultora en relaciones públicas. Trabajamos con empresas, tanto locales como multinacionales, en ayudarles a convertir un poco su información en noticia, básicamente, y en manejar las relaciones que tienen con sus audiencias de interés a nivel de comunicación. Y hablando de audiencias de interés, en este caso es votantes, vamos a hablar igual a votantes, y los medios o las compañías son los candidatos. Así es. Y vamos a hablar de la segunda vuelta porque tú nos propones un tema interesante, los tips que deben tener en cuenta los dos candidatos para esta segunda vuelta. Y quería preguntarte, ¿deben partir estos tips de desarrollar estrategias en relación con los medios o deben desarrollar acciones con la prensa? Mira, si tú ves, los candidatos ahora tienen jefes de prensa, básicamente, y tienen asesores también de marketing político, pero ninguno de ellos se nota, por lo que podemos ver las informaciones que aparecen a diario, que tienen una estrategia de comunicación definida. En principio, el tema de los voceros ha sido bastante calamitoso para algunos, ¿no? O sea, han tenido que hacer cambios muy rápido porque se han dado cuenta que los que existían en ese momento no estaban, digamos, identificados con el mensaje. Yo creo que eso también es otra de las falencias que tienen los candidatos. No tienen unos mensajes claros. Entonces, día con día te van cambiando el panorama, ¿no? Y un día te dicen A, mañana te dicen B, y luego te dicen, mira, quise decirte B, pero también interpreta que quise decirte C. Entonces, no hay unos mensajes claros para el elector. No hay una política de vocería tan bien definida, ¿no? Incluso ni siquiera los voceros están identificados con la propia línea que quiere marcar el candidato. O sea, tienen que seguir el concepto de lo que se ha decidido en el comité o en el liderazgo de ese partido, pero de repente discrepan con algunas posiciones. Entonces, ahí tú como candidato quizás tienes que verificar si efectivamente has escogido a las personas correctas. No solamente desde el punto de vista de la dicción o el manejo de medios que puedan tener, sino también la identificación que tengan con tu mensaje, ¿no? En otros países, por ejemplo, y tú seguro conoces formas de comunicación que se acerren en este ámbito político, tienen un solo vocero. ¿Por qué acá manejan el concepto de cinco voceros, cuatro voceros? ¿Tiene alguna ventaja eso desde el punto de vista comunicacional? No, porque pasa precisamente eso. O sea, el mensaje se dispersa mucho. Y lo que pasa es que son voceros quizás para los mismos temas, ¿no? Quizás es mucho más comprensible si es que tú determinas voceros por sectores, ¿no? Tengo, no sé, al vocero experto en lo que es tecnologías de la información y medios de comunicación. Tengo al vocero que es experto en economía. Tengo al vocero que es experto en salud. En fin, ¿no? Y ellos simplemente hablan de su tema y no se meten en otros, ¿no? Yo soy el vocero de salud y me preguntan sobre los impuestos. Entonces, no, mira, eso lo habla el vocero de economía y yo te hablo de todo lo que sean nuestras propuestas en salud. Aquí no hay ni siquiera una división clara. O sea, todos son a la vez voceros políticos, todos son a la vez voceros del plan económico, todos son a la vez voceros de todas las propuestas que tienen los candidatos, ¿no? ¿Y de dónde se ha cogido ese concepto, esa idea de múltiples voceros? Quizás por atender o cumplir con todos los requerimientos tan intensos que hay en esta campaña electoral, ¿no? Pero es importante incluso que hasta los propios candidatos puedan concentrarse también en estos esfuerzos de comunicación, ¿no? Porque son ellos los que finalmente llevan el mensaje principal. Y en este momento es importante que puedan posicionar adecuadamente su mensaje principal, ¿no? Pero que lo tienen que definir. O sea, ahorita tampoco es que lo tengan muy claro ni ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso tienes que trabajar también con los asesores en que puedas determinar, mira, necesito que la gente comprenda estos tres o cuatro puntos que para mí son suficientes para ganar la segunda vuelta, ¿no? Más allá de que me ataquen, más allá de que me digan lo que quieras, tengo que definir qué es lo que quiero comunicarle a la gente. Creo que eso lo tenían los dos candidatos que están ahora mucho más claros en la primera vuelta. ¿Ah, sí? ¿Tú consideras que lo tenían más claro en la primera vuelta? Exacto, porque se concentraron en proponer, proponer, proponer y darle a la gente propuestas y no se pelearon. Hoy he conversado con una persona en un taxi y me decían lo mismo. He decidido mi voto por este candidato porque en el debate no se peleó con nadie. Y hay mucha gente que ha decidido su voto. Sí, sí, hay un análisis de ese lado, ¿no es cierto? Que fueron los que menos entraron al conflicto. Exacto, y porque se dedicaron a proponer y a dejarme claro determinados mensajes que yo quería escuchar, ¿no? Y eso es un poco también importante hacer el análisis de lo que nos deja la primera vuelta, ¿no? Desde nuestro punto de vista, yo creo que la primera vuelta nos deja el sabor de que el Estado, digamos, si lo vemos desde el punto de vista como si fuese una empresa, el Estado maneja muy bien sus políticas de comunicación externa, a punto que tenemos ya una marca país, que bueno, no sabemos cuánto perdurará en el tiempo, pero por lo menos ya tenemos un esfuerzo que concretiza y sintetiza todas las acciones y actividades que desarrolla el Estado hacia afuera, ¿no? Y eso es muy importante, es muy valioso, pero hacia adentro no hay una política de comunicación interna y la gente se ha quejado por eso. Ahora, muchos de los conflictos sociales que se han desatado es muchas veces por ese mal manejo de la comunicación interna. Vamos a poner los puntos claros, por ejemplo, se llevó a la conclusión tras la investigación de la Comisión que el vaguazo, por ejemplo, tuvo un mal manejo de comunicación. Tía María, con este conflicto, también tuvo un mal manejo de comunicación. ¿Cómo se revierte eso? ¿Qué debería hacer el Estado, por ejemplo, en el tema de comunicación de sus grandes megaproyectos o sus diferentes opciones de crecimiento y desarrollo económico que buscan desarrollar en una determinada comunidad? Primero, lo que pasa es que los esfuerzos de comunicación en esas zonas no son permanentes. Solamente llegan cuando el Estado tiene determinado proyecto o necesita que lleguen. Pero sí debería haber un esfuerzo de comunicación regular a nivel nacional, ¿no? ¿Y dónde está o dónde siente la gente el impacto de esta falta de comunicación interna? En los propios servicios que utiliza día con día. O sea, como Estado tú tienes, digamos, referentes, prescriptores en tus propios empleados, ¿cierto? Es gente que te recomienda, es gente que te deja una sensación de si el Estado me está atendiendo bien o no. Entonces, pero vas a los registros públicos y alguien te atiende muy mal, tus papeles se demoran muchísimo. Vas a la seguridad social y el médico no te atiende adecuadamente, te receta o te da medicinas que no son las más adecuadas. Vas al colegio y no tienes buenos profesores. Entonces, allí es donde empiezan a faltar estas estrategias de comunicación con tus propios empleados como Estado que te permitan repercutir el bienestar que estás consiguiendo a nivel macro en la pequeña esfera, en la gente más sensible. O sea, eso es para mí lo que ha pasado en la primera vuelta. O sea, la gente no se ha quejado contra la política macro. Se ha quejado contra lo que le pasa en el día a día y donde no siente que hay un involucramiento completo del Estado. ¿Y eso va a cambiar para la segunda vuelta si no se maneja bien las cosas? No lo sabemos, ¿no? Pero es la idea, porque si no el 2016 vamos a tener una situación social mucho más tensa que ahora. Pero la idea en todo caso es que los candidatos hagan este tipo de lecturas. Yo la verdad es que no creo que muchos hayan votado por el plan de gobierno. O sea, quizás habría que hacer una encuesta o aprovechar estas encuestas que se están haciendo para saber cuántos electores de la primera vuelta, de cualquiera de estos dos candidatos, votaron en base al plan de gobierno, o lo leyeron, o lo conocen, o saben que existe. No. O sea, creo que han votado por personas, pero también por tendencias, ¿no? Por posiciones frente a determinados problemas sociales. Pero es importante que quien resulte elegido canalice todos estos sentimientos y estas necesidades de información de la población para que en el 2016 podamos tener, digamos, la garantía de un proceso democrático, pero que sea en beneficio tanto de los empresarios como de los trabajadores y de todos los sectores sociales, ¿no? Guillermo, José Guillermo Alvarado, director general de Plata Comunicación Estratégica, muchas gracias por estar con nosotros y por este análisis de la importancia de las comunicaciones en todas las esferas. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias.